De cara al próximo partido, que va a ser en una cancha muy difícil como es Jardines contra Danubio, ¿qué pensás de ese encuentro? Por suerte seguimos invictos y eso es una fortaleza que tenemos, que nos une y bueno, la estamos aprovechando de buena manera. Y el partido que viene va a ser un partido muy duro como son todos, obviamente de visita también cuesta capaz un poco más, pero nuestro objetivo es ir partido a partido e ir ganando y es como lo venimos haciendo. Esa es la idea y el objetivo que tenemos grupalmente. ¿Cambia para un jugador ir a una cancha de un equipo menor? Sinceramente a mí me he tocado dos veces y fui a Belvedere, que estuvo muy lindo porque la gente está ahí contigo. Peñarol tuvo la suerte que llenó la tribuna. Para nosotros es lindo porque salir y también que la gente te acompañe es una presión linda. Yo lo disfruto por lo menos. Yo lo disfruto por lo menos. Yo lo disfruto por lo menos. Gracias.